Mediante un trabajo coordinado, la Municipalidad Provincial del Cusco, liderada por el alcalde general Luis Beltrán Pantoja Calvo y voluntarios de la ONG Comparte Perú, realizaron la entrega de ayuda humanitaria para el sector más vulnerable, como parte de la campaña denominada Comparte tu calor, con prendas de vestir, ropa de abrigo, mantas y víveres en el distrito de Corca. Por el intenso frío que afecta a las comunidades campesinas del sector. Primero que queremos agradecer a la ONG Comparte, porque ellos han hecho una recolección de ropa, de víveres y se han comunicado con la Municipalidad Provincial del Cusco para decir dónde es el lugar donde pueden entregar este tipo de productos y nosotros, previa coordinación con el alcalde de Corca, le hemos dicho que tiene que ser el distrito de Corca, porque es el distrito que tiene la mayor cantidad de pobres. Así que hemos venido nosotros mismos y de manera conjunta estamos haciendo ese aporte, pero hay que reconocer que es Comparte quien ha conseguido todo esto. La actividad social que se desarrolló este viernes 13 de octubre, parte de la iniciativa de la ONG Comparte Perú en coordinación con la Municipalidad Provincial del Cusco, que aportó con la logística y movilidad en favor de los voluntarios. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Corca y empresas privadas como Cusco Turístico. Exacto, Comparte tu calor es una campaña organizada por la ONG Comparte Perú en alianza con Cusco Turístico, la Municipalidad Provincial del Cusco y la Municipalidad Distrital de Corca, además de más de 15 empresas y organizaciones que se han unido a nosotros para poder entregar estas más de dos toneladas de donaciones que hemos traído junto con productos alimenticios para los pobladores de Corca. Más de 500 pobladores entre varones, mujeres, niños y adultos mayores del distrito de Corca y sus comunidades se beneficiaron con más de dos toneladas de ayuda humanitaria, recibiendo productos alimenticios, prendas y mantas abrigadoras. Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco Jatungliacta.